Creo que en algún momento pues a mi mamá le di lástima o le dimos lástima, bueno yo más bien le di lástima de lo que yo caminaba, pues venía de lejos y ya para ir al octavo grado, pues mi mamá ha de haber pensado que era mejor rentar algo pues aquí en Soyapango y vino mi mamá y buscó un lugar ahí en Soyapango en un lugar que se llama La Colonia de San Antonio y bueno, encontró que le rentaran un espacio, un apartamento no sé cómo decirlo, pero lo que sí es que era un lugar pequeño en donde vivíamos rentaban un cuarto y ese cuarto era todo, ese cuarto era pues el dormitorio donde dormíamos y pues para eso lo había rentado mi mamá y allí era la cocina, era todo, allí era un cuarto nada más me acuerdo que habíamos puesto una pita, un lazo como una cortina pues para separar donde estaban las camas y estar la mesa, una mesa pequeña que era el comedor pues, el comedor no teníamos una, varias sillas sino que pues le llaman un banco, una cosa pequeña alrededor de la mesa y allí era donde mi mamá había rentado y yo encantado porque pues ya no tenía que viajar todas las mañanas pues venirme desde Limón para Soyapango yo este, me quedaba cerca y cerca estoy hablando caminando, me quedaba quizás como a unos 15 minutos pues de ahí donde vivía ¿no? y pues no es como acá en Estados Unidos que uno va en vehículo más fácilmente pues y todos van en vehículo pero allá pues casi todos los niños nos íbamos caminando pues yo creo que todos, yo pues lógicamente no era la excepción pero yo feliz porque estaba cerca en esa colonia este, me acuerdo que llegué como el nuevo a esa comunidad y pues salía afuera a la calle los muchachos jugaban fútbol en la calle pero pues este, yo acostumbrado a hacer cosas porque con mi abuelo pues este había ganado, habían vacas, pues habían gallinas, habían cerdos que darles cuidado allá en el campo aquí en la ciudad fue algo nuevo para mí porque no había nada que hacer al venir de la escuela pues no había nada que hacer y yo salía afuera y empecé a sentir el olor, un olor que venía tan rico era un olor a pan y lo que resultó es que en frente donde yo vivía había una panadería creo que todavía está, en esa panadería salía el olor al pan yo quería comer pan pero no tenía dinero así es de que lo que hice fue que cuando miraba que salían con unas cosas que le llaman bandejas con bandejas de pan para cargar en unos vehículos en un vehículo pues yo me ofrecía ayudarles a cargar y con tal de que que me dejaran entrar y me dieran pan y si, el señor, el dueño pues don Manuel este pues quizás necesitaba que le ayudaran y aunque no necesitara yo de metido me metí a ayudarles pues a cargar este poco a poco todos los días ya viviendo ahí pues me dejaban entrar y yo entraba a la panadería y les empezaba a ayudar a la gente que estaba ahí trabajando todas, lógicamente personas mayores echándole manteca a las latas para hacer el pan, las tortas yo empezaba a decirles me dejan, ayudarle yo empezaba a poner manteca y les ayudaba a cargar, si había que ir a dejar pan a las tiendas yo iba estaba un hombre que era el hornero, se llamaba Oscar y pues yo me ofrecía pues ayudarle a hornear así de que me convertí en ayudante, en asistente como ustedes quieran llamarle ayudante quizás de en este caso de panadero y de hornero así de que aprendí a hornear a hacer pan, pan dulce en aquel tiempo aprendí como preparar la masa para las tortas alemanas agarramos también lo que es la naranja verde le quitábamos la cáscara y con un raspador se le quitaba la cáscara, la más verde, naranja y se ponía en la masa y eso le daba un olor bien rico al pan pues aparte lógicamente de la levadura y la harina y todo pues yo me ofrecía con las señoras con las panaderas que estaban haciendo el pan yo me ofrecía a irles a comprar cualquier cosa en la tienda lo que quisieran pues y lógicamente como yo me mostraba tan servicial que pues les caía supuestamente bien y me dejaban pues llegaba un momento en que yo me convertí como parte de ahí de la panadería y a veces hasta me reclamaban ¿por qué vienes tan tarde? pues yo ayudaba a hornear a hacer el pan a todas les ayudaba y no digamos al hornero el hornero se iba en su bicicleta a dejar pan y yo me quedaba horneando la responsabilidad era para mí y hacían pan bastante pan yo feliz este... mi mamá trabajaba y cuando venía en la tarde pues yo ya le tenía pan pero me decía que que no que no anduviera agarrando dinero pues me regañaba pues que agarraba dinero así que cuando el señor este el dueño de la panadería don Manuel me ofrecía pues este... yo no podía agarrar dinero porque mi mamá me ha dicho que no pero a cambio de eso este... me daba pan lo que yo quisiera pues pero... ya estando en la panadería sucedieron varias cosas de que... pues uno... comer tanto pan al principio caí como dicen con un hambre y empecé... me quería comer toda la panadería pero... ya después este... uno se acostumbra y si comía pan pero ya no tanto como el primer día y... allí fue donde un día eh... de tantos este... llegó una niña eh... también de unos 13 años y... desde que la vi pues este... me ilusioné me enamoré de ella de una niña de unos 13 años y... y... y esta niña este... pues la ponían también a... a... a echarle manteca a las latas y... y yo con más gusto entonces si quería ir más rápido a la panadería para ayudar a poner manteca pues a las... a las latas y... y ella este... pues me miraba con desdén me empujaba eh... a veces ella de mala gana ponía a hacer las cosas que la ponía el papá porque... ella no quería llenar las latas pues de manteca pero el papá la obligaba pero yo le ayudaba resultó que esta niña era la hija del señor era hija de otro matrimonio pues y ella llegaba ahí solo para las vacaciones esta hija que tenía este... eh... eh... se llama... o se llamaba Vilma y... y... fue... es la hija de... de este señor y fue... que nos enamoramos desde esa época que nos conocimos quizás... trece años y... pues... después nos casamos con ella ella se llama Vilma y... y bueno este... tuvimos una hija que se llama Heidi y ella... pues nos casamos a los diecisiete años gracias a haber conocido ahí claro ya después cuando nos casamos eh... ella ya no vivía allí yo también ya no vivía en ese lugar porque en este lugar de... de... soyapango quizás vivimos poco quizás vivimos como... como un año año y medio quizás este... conocí a varias personas que... les contaré más adelante pues pero... eso fue... como conocí a Vilma y como... más que todo el punto de este... anécdota es contarles que aprendí a hacer pan y que... además de conocer a muchos... muchachos y muchachas de mi edad niños pues de esa época también conocí a esta niña que se llamaba Vilma y quien fue mi esposa y tuvimos a Heidi ok... la próxima...